¿Cuántas veces decimos que sí cuando queremos decir que no? Piensen por un segundo la cantidad de vueltas que damos por no hacernos responsables de la respuesta incómoda. Hay muchas maneras de enmascarar un no, y eso afecta el valor de nuestra identidad y de nuestra palabra. Y hablando de estadísticas, ¿a cuántos de ustedes les pasó que les dijeron que no, pero en el fondo de su corazón sabían? Les dijeron que sí y en el fondo de su corazón sabían que era un no. ¿A quién? A ver. ¿Nada más? Ok. Estas maneras de enmascarar un no hacen que digamos tibiosís, que afecta mucho nuestra identidad. Usamos palabras para ocultar el no. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la más mexicana? Ahorita, al ratito, luego lo vemos, yo te marco. Es que mi reina no eres tú, soy yo, estoy confundido. Y muchas otras palabras. Eso genera costos altísimos. ¿Cuáles son los costos, Laura? Ahora, los costos son los siguientes, tomen nota. Negociamos nuestras relaciones, nuestros afectos, nuestro trabajo, nuestros valores en una ecuación que siempre da pérdida. Recordemos todos que fuimos domesticados y hagámonos cargo de eso para responder cortesmente y decir que sí y ponemos a la gente a trabajar en una cantidad de cosas, asumiendo tiempos, dinero, recursos, sabiendo de antemano que la respuesta es no y generando falsas expectativas. Y no nada más se lo hicimos a otros. También nos lo hicieron a nosotros mismos, ¿o no? ¿Por qué evitamos el no? Sabemos que por asumir otra responsabilidad más a la pila que ya tenemos archivada, decimos que sí y sonreímos amablemente, recordando que fuimos educados para ser corteses, buena onda, educados, las niñas lindas, o para evitar el conflicto, para no lastimar al otro, para evitar el rechazo o simplemente por no darnos permiso para decir que no. Además dejamos de escuchar nuestra intuición, nuestro corazón y nuestra esencia en un juego donde todos salimos perdiendo. Perdemos dignidad, perdemos coherencia, perdemos confiabilidad. ¿Y saben una cosa? Creemos que le estamos diciendo que no al otro, pero no es así. Le estamos diciendo que no a la situación o a lo que nos piden, pero el afecto nunca está en juego. ¿Saben cuál es nuestra propuesta? Que empecemos a predicar con el ejemplo, porque si yo puedo decir que no a lo que me piden, le estoy dando permiso al otro a que haga lo mismo. Me doy lugar a mí mismo a cuidar mis espacios y preservarlos. Y además le doy lugar a los demás a que manifiesten quiénes son, qué quieren, qué piensan. Y también dignifica el sí. Porque entonces si podemos decir que no, nuestro sí adquiere valor por añadidura y no está disimulando absolutamente nada. Le damos permiso a los demás a decirnos que sí, porque cuando nos digan que sí, sabemos que podemos contar con ellos. Y cuando nos digan que no, en vez de quedarnos esperando, podemos buscar alternativas. Pero señoras y señores, aquí no hay grises. Es sí o no, pero consciente, elegido y manifiesto. Y así como hubo algunos sí que dijiste en tu vida, que fueron importantes, ¿los recuerdas? Si quiero, si acepto. También hubo algunos no que dijiste que son determinantes. Esos no que marcaron también. ¿Quién eres hoy? ¿Dónde estás? Te pido que los recuerdes por un momento. Que sientas esa sensación de liberación, de liviandad. ¿No es acaso un alivio? ¿No es una reivindicación de nosotros mismos como seres humanos? Y paradójicamente, cuando le estoy diciendo que no a algo, simultáneamente le estoy diciendo que sí a otra cosa. Son esas encrucijadas de la vida. Y les pido que con una mano en el corazón, piensen la respuesta a esta pregunta. Si nunca decimos que no, ¿cuánto vale nuestro sí? Si no hay contraste entre el sí y el no, ¿cómo hacemos para distinguir la diferencia? ¿En cuántos juegos entramos? ¿Cuántos costos pagamos por no tener el valor de decir que no? ¿Cuántos costos personales ha pagado cada uno de ustedes por tragarse el no? ¿Costos como hombres? ¿Costos como mujeres? ¿Cuántas emociones dejaron pasar y taparon por seguir adelante y no poner un punto aparte? ¿Cuántos costos sociales estamos asumiendo hoy como ciudadanos? Ni hablemos de la política. ¿Los tienen? ¿Sienten el peso que llevan encima? Cuando puedan conectar con eso, piensen que cada vez que estamos diciendo que no, nos perdemos la oportunidad de decir que sí. Y cada vez que hacemos esto, podríamos decir, basta a una relación que ya no toleramos más. Basta a un trabajo que nos tiene cansados. Basta a seguir negociando barato. Conéctense con eso. Tal vez tengas algún proyecto que ya no da más, o una relación que no te llena, o una situación que te enoja, o no quieras simplemente estar con alguien. Entonces, te vamos a pedir que lo registres en tu cuerpo. Ahí está. Probablemente después de esta plática, tuviste la oportunidad de tener alguna sensación. No sé, a mí me pasa acá, en el estómago en este momento. Hay gente que por ahí lo siente en la garganta, o tal vez lo estés sintiendo como una contractura, o te esté dando calor o sientas sudor en las manos. Y empieza lentamente a conectar con ese sí y con ese no. ¿A qué le vas a decir que sí cuando digas que no? Y empieza, tal vez bajito, moviendo la cabeza, a lo que le tengas que decir en este momento que no. Ese no que hace tanto tiempo estás esperando. Y cuando lo tengas, les vamos a contar hasta tres. Nosotras lo vamos a gritar. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Pueden decirlo bajito, o pueden mover la cabeza, o pueden gritarlo. ¿Están listos? Yo aprovecharía la oportunidad, porque como nos lo venimos callando tanto, ¿se animan? Sí. Va. Uno, dos, tres. ¡No! Gracias.